Y los taikonautas chinos de la nave Shenzhou 14, Tsai, Shushé y Chendong han salido este sábado con éxito del módulo de laboratorio de la estación espacial Wen Tian para realizar actividades extravehiculares, según ha anunciado la agencia espacial tripulada de China. A las 13 y 35 horas local, hora de Beijing, Tsai abrió la escotilla de la esclusa de aire de la cabina de Wen Tian. A las 15 y 33 horas, tanto Tsai como Chen estaban fuera. Durante las actividades extravehiculares, la taikonauta Liu Yan se mantuvo dentro del módulo central, apoyando a sus compañeros de tripulación, según ha hecho público la agencia espacial tripulada de China.